Estas animado a seguir un poco más con el deporte, un poco más profesionalmente, digamos, y bueno, y por supuesto el manejo de la presión, eso me hubiera ayudado muchísimo, y después, como un tercer lugar, el manejo de las lesiones. Yo ahí hice como un clic en el, yo ya era psicóloga cuando me lesioné, cuando me pasó todo de las cirugías, tantas que tuve, como que ahí me di cuenta que mi psicólogo, mi psicóloga no estaban como formados en psicología deportiva, que nada, me ayudaron muchísimo, pero no tenían esa mirada del psicólogo deportivo, porque yo lo que sentía era que no me entendían, ¿no? Entonces, que bueno, si es tiempo, paciencia, pero no, o sea, una rotura de ligamentos cruzados con cuatro operaciones no es cuestión de tiempo y paciencia, es cuestión de eso, y además de hacer algo para que uno cuando vuelva no vuelva con tanto miedo, para que uno pueda manejar más su ansiedad, que se pueda poner objetivos más cortos, y entonces ahí como que me di cuenta que yo, a mí me gustaba como esa mirada del psicólogo deportivo, que yo a su vez no sabía en ese momento que existía el psicólogo deportivo. Mi primera rotura de ligamentos a los 17 años, 18, que bueno, tenía 17, 18 años y todo el tiempo del mundo para recuperarme y creo que me recuperé muy bien. Después tuve mi segunda rotura de ligamentos con meniscos incluidos y esas fueron cuatro operaciones más en la otra rodilla y ya tenía 32 años y el cuerpo no es el mismo, el tiempo no es el mismo. Creo que me hubiera venido muy bien un psicólogo deportivo en ese momento. Y una tercera lesión que fue por un bochazo que me dieron en los dientes, que fue súper traumática, que todo el mundo me decía, vos no volvés nunca más a pisar una cancha, por cómo fue esa lesión. Y lo que yo tenía en ese momento eran como flashbacks, de repetición del golpe del momento, que a veces me despertaba a la noche con la repetición del golpe. Y también un psicólogo deportivo me podría haber ayudado mucho con eso, que bueno, me fui ayudando yo también. Pero en lo de la rodilla yo lo viví como en carne propia por ser una lesión de mucho tiempo, que además me generó una artrosis de rodilla importante que tengo. Y creo que es fundamental que además como se le dedica tiempo a los músculos, a las articulaciones, para que se regeneren y para que se rehabiliten, la cabeza después de una lesión también se tiene que rehabilitar. Porque en general el deportista después de una lesión tan grande tiene temor a, bueno, quedaré igual, podré, no podré, bueno, ya me contratarán en un club. Y siempre me decían, bueno, ¿y por qué no entrenás, no sos entrenadora? Y no, no. Y bueno, y combinar mi trabajo, mi profesión con algo que me apasiona, me encantó. Y nunca podía ser la especialidad por jugar hockey y por los compromisos de los partidos. Y en pandemia pasó que, bueno, se suspendió el mundial que íbamos a jugar del máster en Londres. Y dije, bueno, este es mi momento, o sea, tengo que hacer algo con esto. Y la verdad que fue un buen modo de pasar la pandemia, como seguir conectada con mi trabajo y con el deporte y aprender un montón y la verdad que me encantó y fue una de las mejores decisiones que tomé en pandemia.